Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a compartir el tema de planteo de ecuaciones. Un tema clave en toda la matemática, sobre todo en el razonamiento matemático. Así que ponga atención, porque vamos a hacer una teoría básica, unos ejemplos básicos, para entrar ya a los problemas. Profe, ¿qué cosa es plantear una ecuación? ¿O en qué consiste plantear una ecuación? Mira, plantear una ecuación, plantear una ecuación, plantear una ecuación, consiste en, plantear una ecuación, consiste en que, ¿sabes en qué muchachito? En que al lenguaje común, verbal o hablado, tú lo vas a traducir, lo vas a traducir, lo vas a traducir, al lenguaje matemático o simbólico. Hay cosas en nuestra vida cotidiana que lo podemos simbolizar. Hay expresiones en la vida cotidiana que lo podemos simbolizar mediante palabras. Cuando yo digo lenguaje común o verbal, hay cosas que hablamos, decimos, comentamos, y muchas de esas cosas se puede simbolizar, se puede usar símbolos, como por ejemplo, el X o el Y o cualquier otra variable que tú quieras hacer. O sea, a esas cosas que hablamos, decimos, lo podemos simbolizar. ¿Quién no dijo alguna vez, por ejemplo, oye, mi primo tiene tres más que yo? Si tu primo tiene tres más que yo, esa expresión, tú lo puedes simbolizar. Si tu primo tiene tres más que yo, implica que si yo tengo X, mi primo tiene X más tres. ¿Ves? Lo he simbolizado. ¿Quién no dijo así? Oye, si tuviera el doble de mi dinero, lo puedes simbolizar. Si tu dinero es X y tuvieras el doble, sería dos X. ¿No es cierto? Oye, ha transcurrido la tercera parte de los días que estamos viviendo. Si los días que estamos, vamos a vivir, o estamos viviendo es X, y ha transcurrido la tercera parte, sería X tercios. Lo puedo simbolizar. Entonces, de eso trata el plantero de una ecuación, en que al lenguaje común o verbal, lo vamos a traducir a un lenguaje matemático o simbólico. Pero para eso, hay cinco sugerencias que te quiero dar producto de mi experiencia. Sugerencia número uno, leer y comprender la información. Tienes que leer y comprender. Te cuento que hay muchos que leen, pero no lo comprenden. ¿No? Leen, pero no ha comprendido. Yo le digo, a ver, alumno, lee. Ya, profe, ¿entendiste? No. Tienes que leer y comprender, por lo menos dos, tres veces, hasta comprenderlo. Agarrar tu resaltador y empezar a subrayar. Tienes que leer y comprender la información. Dos, luego de que has leído y has comprendido y has ido subrayando, vas a identificar las incógnitas. Las incógnitas o la incógnita es lo que te pide el problema. ¿Qué te está pidiendo? Identificar las incógnitas o la incógnita del problema. Tienes que ver qué no conoces y qué conoces. Ese es identificar cuál es la incógnita y cuál no. Identificas. Luego de identificar las incógnitas, el siguiente paso es relacionar a las incógnitas con los datos que te dan. Tiene que relacionar a las incógnitas con los datos. Por ejemplo, si yo digo la suma de dos números consecutivos es 15, date cuenta que 15 es el dato, porque lo conozco, 15 datos. Lo que no conozco son los dos consecutivos. Entonces tengo dos incógnitas, los dos consecutivos. Ahora, si uno es X, el otro es X más 1. X, X más 1. Y dice que la suma es 15. ¿Ya ves? Voy a relacionar incógnitas con el dato. Eso es eso. Ahora viene que cosa inmediatamente establecer una ecuación o las ecuaciones que amerita el problema. Estableces una ecuación. En el ejemplo que di, X más X más 1 igual a 15. Establezco la ecuación y lo resuelvo. Y luego de establecer y resolver la ecuación, respondo lo que me piden. Y acá mucha gente no lo hace. Piensa que ayer he querido resolver el problema. No, no, no. Tienes que responder lo que te piden. Si tú me haces caso a estas cinco sugerencias, te aseguro que te voy a ir bien. Te voy a explicar un par de ejemplos. Mira, mira. Dice, el doble de un número coma aumentado en cinco es tanto como el triple de la diferencia del número con diez. ¿Cuánto es el cuadrado de la tercera parte del número coma más dos? Mira, acá hay toda una información. Si tú te das cuenta, muchacho, ¿quién es aquí la incógnita? Claro. ¿La incógnita quién es? El número. Porque yo no sé quién es el número. Sí o no. Porque en todo momento te hablan del número, te hablan del número, y te hablan del número. Pero no conoces el número. Entonces al número le voy a poner X. ¿Ok? X. ¿Ya está? Ahora, el paso siguiente es empezar a relacionar, empezar a traducir lo que me van dando. Vamos a traducir, mira. Solo es traducir, mira. Dice, el doble de un número. El doble de un número. Coma. ¿Qué significa esta coma? Que esta expresión doble solo afecta hasta el número. Porque hay una coma, hay una pausa. Aumentado en cinco. Aumentado en cinco. Es tanto como significa igual. Tanto como igual. ¿Te das cuenta que estoy traduciendo? O sea, estoy haciendo simultáneamente la sugerencia que te he dado. El doble de un número. Coma. Aumentado en cinco. Es tanto como. ¿Cómo qué? Como el triple de. Abro paréntesis. ¿Pero el triple de quién? De la diferencia. Allá. El triple de la diferencia. El triple de la diferencia. Profe, ¿de la diferencia de quién es? Del número con diez. Ah, de la diferencia del número con diez. Entonces, ahí está. Ya establecí mi ecuación. Ahora, ¿qué me han sugerido? Que lo resuelva. Me han sugerido que lo resuelva. Vamos a resolverlo. Ahora vamos a ver. Miembro a miembro. Sí o no. ¿Ya está? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos dos X más cinco igual a tres X menos, ¿cuántos chiquitos? Menos treinta. Menos treinta. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Qué hacemos ahora? Ya desarrollamos ecuación básica. Dos X pasa a restar. Me queda X. El treinta viene a sumar. X sería treinta y cinco. Si ya conozco X, no me puedo quedar ahí. Debo contestar lo que me están pidiendo. Piden. Piden. ¿Qué piden? Vamos a ver qué piden. Piden el cuadrado. Leer bien. El cuadrado de la tercera parte del número. Ah. O sea, piden. El cuadrado. El cuadrado de la tercera parte del número. O sea, de este número entre tres. El cuadrado de la tercera parte del número. El cuadrado de la tercera parte del número. Más dos. Ya solamente nos queda desarrollar. Vamos a ver. Treinta y cinco al cuadrado es mil doscientos veinticinco. Tres al cuadrado, nueve. Todo más dos. ¿Sí o no? Ya pues, acá nos queda desarrollar. Un solo denominador conocido como nueve. Ese nueve pasa a multiplicar. Nueve por dos, dieciocho. Mil doscientos veinticinco más dieciocho. Mil doscientos cuarenta y tres. O sea, la respuesta sería mil doscientos cuarenta y tres novenos. Ahora, mucha gente se sorprende de esta respuesta. Porque está mal acostumbrado y piensa que la respuesta siempre va a ser un número entero. Depende de lo que te están pidiendo. Pues, tenga mucho cuidado. Pero, ¿qué hemos hecho acá? Hemos leído. Hemos entendido. Hemos identificado a la incógnita. Lo hemos relacionado con los datos. Hemos hecho la ecuación. Y hemos respondido a la pregunta. Hemos hecho lo que hice la sugerencia. ¿Ok? Muy bien. Vamos con un siguiente ejemplo. Veamos. Dice, Alex tiene el doble de Beto. Este tiene dos menos que César. Además, Daniel tiene dos veces más que Beto. ¿Cuánto tiene Alex si los tres juntos tienen treinta? Muy bien. A ver, vamos a ver. Acá hay bastantes personajes. A ver, vamos a identificar. Un personaje es Alex. ¿Sí o no? Alex es un personaje. Otro personaje es Beto. Otro personaje es Beto. Otro personaje es César. Otro personaje es César. Primero voy sacando, mira. Otro personaje es Daniel. El otro personaje es Daniel. Ahora vamos con cámara lenta, despacito. Alex tiene el doble de Beto. Ah, ya. Alex tiene el doble de Beto. Este Alex tiene el doble de Beto. Quiere decir que si Beto tiene X, Alex tiene el doble. ¿Sí o no? Sí, profesor. Este, esa palabra este, se relaciona con el último personaje de la lectura. O sea, Alex tiene el doble de Beto. Este, o sea, Beto, o sea, Beto, tiene dos menos que César. Este Beto, dos menos que César. Acuérdate que Beto tiene dos menos que César. Ahora interpreta. Si Beto tiene dos menos que César, o sea, César tiene dos más que Beto. ¿Por qué? Porque Beto tiene dos menos que César, o sea César tiene dos más que Beto, o sea César tiene dos más que Beto. Interpretación. ¿Qué más dice? Además Daniel, hablan de Daniel, mira que dice, tiene dos veces más que Beto. Daniel tiene dos veces más que Beto, o sea tiene, Daniel tiene dos veces más de lo que tiene Beto y dos veces más, si te das cuenta va a ser tres veces. Acuérdate que dos veces más va a ser tres veces, tres veces más cuatro veces, cinco veces más seis veces, acá dos veces más tres, ya está, ya está todo. Ahora viene y dice, ¿cuánto tiene Alex? O sea dos X, si los tres juntos tienen treinta, no te pases, los tres juntos tienen treinta, habría que sumar todo. A ver, sumamos acá, tres X más dos X, cinco X, más X, seis X, más X, siete X, siete X, más este dos, me da cuánto chiquitos? Treinta. ¿Correcto? Siete X igual a cuánto? A veintiocho, porque el dos pasa a restar. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale? Cuatro. Pero no piden eso. La pregunta es, ¿cuánto tiene Alex? Y Alex tiene el doble de X. Como X vale cuatro, dos por cuatro, ocho. Sería la respuesta. Hoy día vamos a tratar problemas sobre edades, o sea, el tema de edades. Para este tipo de problemas, muchachos, tenemos que darnos cuenta qué elementos participan, qué hay en un problema, qué cosas están metidos o redactados dentro de un problema. Lo primero que tienes que darte cuenta es que en un problema de edades, generalmente hay personas. Hay veces te viene con animales, hay veces te viene con objetos, pero casi siempre es con personas. Las personas, a estos son los que pertenecen las edades que mencionan en el problema. O sea, el personaje o los personajes son claves dentro de un problema. Los tiempos, generalmente las edades están dadas en el pasado, en el presente o en el futuro. O sea, los tiempos a trabajar pueden ser pasado, presente, puede ser presente, futuro. O de repente los tres, pasado, presente y futuro. Habría que ver de acuerdo a la condición del problema. Y también hay las condiciones. Las condiciones que te da el problema. Son informaciones que sirven para establecer una relación que hay entre las incógnitas y los datos del problema. Entonces, que quede claro, personajes son los personajes a quienes corresponden las edades, tiempos en los cuales la edad está expresada, pasado, presente y futuro, y la condición que sirve para establecer la relación entre los personajes y las incógnitas, entre los datos y las incógnitas. También es importante lo siguiente, identificar en qué tiempos están las edades de los personajes. Para ello hay algunas claves. Generalmente, trabajamos con personajes yo, tú y él. Hay veces solamente el tú y el yo, o hay veces solamente el yo. Hay problemas donde solamente habla del yo. Hay problemas donde hablan del tú y el yo. Hay problemas donde hablan de los tres. O hablan de más personajes. Pero casi siempre es de ellos. Por ejemplo, palabras como tenía, tendré, tendrás, tuviste, tuve, tenía, tengo. Palabras como esas. Por ejemplo, si dice yo tengo, me ubico en el presente. Si dice tú tienes, se ubica en el presente. Él tiene, se ubica en el presente. Y yo tenía pasado. Tú tenías pasado. Él tenía pasado. Yo tendré futuro. Tú tendrás futuro. Él tendrá futuro. Pero podría también, por ejemplo, yo tuve. Yo tuve sería pasado. Tú tuviste pasado. ¿Me entiendes o no? O sea, son palabritas que te ayudan a identificar también el tiempo. Pero estas son las más comunes. Estas son las más comunes. Las otras palabras, las tendrías que tú analizar en qué tiempo están. Importante también esto, se debe tener en cuenta que para un mismo personaje pueden haber doble o más pasado o futuro. Por ejemplo, en un problema puedo hablar de para un mismo personaje de doble pasado, para un mismo personaje de doble futuro. En un mismo problema. A eso se refiere esto, que para un mismo personaje, un problema, puedo hablarte de doble pasado o puedo hablarte de doble futuro. Eso lo vamos a ver cuando hagamos los problemas. Por ahora, veamos tipo de problema de edad. Tipos. Uno de los tipos es cuando el tiempo está bien especificado. ¿Cómo es eso, profe? Cuando te dicen hace cinco años, hace ocho años, hace nueve años, dentro de cinco, dentro de ocho, dentro de diez. O sea, el tiempo está bien especificado. Veamos un ejemplo. Dice que dentro de doce años, la edad de Raúl será el quíntuplo del edad que tenía hace cuatro años. ¿Qué edad tiene Raúl? Mira cómo se hace. Lo primero que se hace es descubrir el personaje. El personaje es Raúl. Paso siguiente. ¿Qué tiempos hay? Si digo dentro de doce años, ese es porque es futuro. Implica que del presente hacia el futuro van a haber doce años. Dice, de la edad que tenía hace cuatro años. El tenía hace cuatro años es un pasado. O sea, que del presente a ese pasado van a haber cuatro años. ¿Correcto? Es lo primero que se hace. Lo primero. Ahora dice, ¿qué edad tiene Raúl? O sea, me piden su edad en el presente. ¿Puedo yo plantear lo siguiente? Mira, dentro de doce años, la edad de Raúl será el quíntuplo de lo que tenía hace cuatro años. O sea, dentro de doce años, su edad será el quíntuplo de lo que tenía hace cuatro años. Oiga, si hace cuatro años tenía X, si hace cuatro años tenía X, dentro de doce años, va a tener el quíntuplo. Si este es X, el quíntuplo será cinco X. Porque ahí dice, dentro de doce años, su edad será el quíntuplo de lo que tenía hace cuatro años. Si hace cuatro años tenía X, dentro de doce años será el quíntuplo. Ahora, es importante que tú te des cuenta de lo siguiente. De aquí por acá hay cuatro, pero de aquí por acá hay doce. En total, de aquí a acá hay dieciséis. Porque si de aquí y acá hay cuatro y de aquí y acá hay doce, en total hay dieciséis. Ah, pero por otro lado, yo me pregunto. De X a cinco X, aumentó en cuatro X. Aumentó en cuatro X. De X a cinco X, aumentó en cuatro X. Y podría yo decir que de aquí a acá, en total hay dieciséis. Quiere decir entonces, que este cuatro X, necesariamente tiene que ser igual a tu cuatro más doce. De aquí a acá cuatro y de aquí a acá doce. Dicho de otras palabras, cuatro X es dieciséis. Con eso ya puedo descubrir el valor de X, que sería cuatro. Si ya tienes que el valor de X es cuatro, te recomiendo representarlo ahí. Implica que acá será cuatro, porque X vale cuatro. Y si de aquí a acá hay cuatro, y esto es cuatro, entonces esto tiene que ser ocho. Porque cuatro más cuatro vendría a ser ocho. Y si quiere reemplazar acá, y también nos sale veinte, ya que X vale cuatro. Teniendo eso, usted ya puede contestar la pregunta. La pregunta que me hacen es, ¿qué edad tiene Raúl? Y Raúl en el presente, ¿cuánto tiene? Ocho años. Porque dice, ¿qué edad tiene? Tiene presente. ¿Cuánto tiene? Ocho. Sería el ejemplito. Veamos el siguiente ejemplo. Hace siete años, la edad de Emigrio, dice que era el triple de la edad que Elia tenía. Pero dentro de trece años, la edad de Elia será los tres quintos de lo que tendrá Emigrio. ¿Cuáles son las edades, cuáles son sus edades actuales? Ya mira, lo que tenemos que hacer acá es sacar los tiempos. Si dice, hace siete años, significa que del presente al pasado hay siete años. ¿No? Dice, la edad de Emigrio era el triple de lo que tenía Elia. Pero dentro de trece años, aparece trece años, ¿correcto? La edad de Elia será los tres quintos de Emigrio. Mira, personajes, Elia, Emigrio, tiempos, pasado, presente, futuro, hace siete, dentro de trece. Ya tenemos todo, ¿de acuerdo? Ahora mira, vamos a plantear parte por parte. Vamos con la primera parte. Hace siete años, o sea, aquí, hace siete años, o sea, aquí, la edad de Emigrio, o sea, la edad de Emigrio, era el triple de lo que Elia tenía. Emigrio, emigrio, era el triple de lo que Elia tenía. Quiere decir, que si Elia tenía X, la edad de Emigrio era tres X. Porque dice que la edad de Emigrio era el triple de lo que Elia tenía. O sea, esta edad es el triple de esta edad. Ahora, ese es hace siete. En el presente, Elia será X más siete. En el presente, Emigrio será tres X más siete. O sea, si te das cuenta, con el primer dato, estoy llenando estas edades en esos tiempos. Oiga, si acá es X más siete, acá va a ser X más veinte, porque hay trece. Acá sería tres X más veinte. Mira, con el primer dato, he logrado llenar todas las edades en los diferentes tiempos. ¿Sí o no? Ahora mira la segunda parte. Pero dentro de trece años, o sea, acá, o sea, acá, la edad que Elia, la edad de Elia será, la edad de Elia, o sea, esta será, los tres quintos de lo que tendrá Emigrio. O sea, esta edad es los tres quintos de esta edad. Quiere decir que la edad de Elia, que es X más veinte, esa E será los tres quintos, será los tres quintos de lo que Emigrio tendrá, de tres X más veinte. La edad de Elia, en este futuro, será, ahí dice, la edad de Elia será, futuro, los tres quintos de Emigrio. Tú sabes bien que este cinco pasa a multiplicar y afecta a cada uno. Y que este tres también afecta a cada uno. Distributiva. Tendríamos cinco X más cien, igual a cuánto muchachitos, a nueve X más sesenta. ¿Verdad? Nueve X más sesenta. A ver, veamos. Nueve X con cinco X se resta, queda cuatro X. Sesenta resta cien, cuarenta. Si cuatro X es cuarenta, ¿cuánto vale X? X valerías. Pero ahora, ¿qué me piden? ¿Cuáles son sus edades actuales? Allá, me piden cuáles son sus edades actuales. En este caso, tanto de Elia como de Emigrio, ¿verdad? Tanto de Elia como de Emigrio. Elia, Emigrio. Elia, Emigrio. Elia, en el presente, X más siete. Como X vale diez, diez más siete, diecisiete. Emigrio en el presente, tres X más siete. Como X vale diez, tres por diez, treinta, más siete, treinta y siete. Quiere decir, entonces, que en el presente ya tengo las edades, tanto de Elia como de Emigrio. ¿Cuánto tiene Elia? Diecisiete, que era diez más siete. ¿Cuánto tiene Emigrio? Tres por diez, treinta, más siete, treinta y siete. Entonces, las edades son diecisiete y treinta y siete, respectivamente. ¿Ok? Vamos ahora al caso B, con tiempo no especificado. Lo que hemos hecho hasta el momento es dos ejemplos cuando te especifican el tiempo. Pero acá es con tiempo no especificado. ¿Cómo es eso, profe? Mira lo que dice. Entonces, yo tengo el doble de lo que tú tenías cuando yo tenía lo que tú tienes. Si nuestras edades suman cuarenta y dos, queda tenemos cada uno. Si te das cuenta, no especifican dentro de cuánto ni hace cuánto. Pero hay algunas palabras que me van a ayudar a ubicarlos en el tiempo. Pero para hacer este ejercicio, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Imagínate que la persona A, en el presente, tiene veinte años. La persona B, en el presente, que tenga dieciséis años. A tiene veinte y B tiene dieciséis. Es un ejemplo. ¿Correcto? Digamos que esta persona recuerda mucho sus diez años. O sea, hace diez. Hace diez, esta persona tenía seis. Hace diez, esta diez. Hace diez, seis. Imagínate que dentro de ocho, esta pretende veintiocho. Dentro de ocho, veintiocho. Dentro de ocho, veinticuatro. Son edades reales. Ahora, lo primero que se cumple en este tipo de problema, lo primero que se cumple en este tipo, es que la diferencia de edades es constante. Mira, si tú restas la edad de A y B en los diferentes tiempos, te va a dar una constante. Réstalo, mira. Si restas, te da cuatro. Si restas, te da cuatro. Si restas, te da cuatro. Eso nos demuestra que la diferencia de las edades siempre es constante. Nunca cambia. ¿Correcto? Pasa el tiempo que pasa. Retosea lo que retoseas, la diferencia nunca cambia. ¿De acuerdo? Ahora, ese es uno. La diferencia es constante. Lo otro, mira. Lo otro que se cumple. Lo otro que se cumple es, ¿qué pasaría si sumo esta edad en aspa? ¿Qué pasaría si sumo las edades en aspa? Mira lo que va a ocurrir. Si te das cuenta, esta suma, esta suma es 26. Y si te das cuenta, esta suma también es 26. O sea, las sumas en aspa son iguales. Ah, profe, eso siempre se cumple. Siempre. Las sumas en aspa son iguales. Ahora, no siempre va a ser ahí. ¿Puedo yo agarrar de repente esta suma? ¿Puedo agarrar esta suma? Mira, esta suma con esta suma. Las sumas en aspa siempre son iguales. Por ejemplo, ¿cuánto suma acá? 44, ¿verdad? 28 más 16, 44. ¿Y cuánto suma por acá? También suma 44. Las sumas en aspa siempre son iguales. Sumas en aspa, 26, 26. Iguales. Sumas en aspa, 44, 44. Iguales. Entonces, mira, tienes dos cosas. La diferencia nunca cambia. Se mantiene. Número uno. Número dos. Las sumas en aspa son iguales. Las sumas en aspa son iguales. Siempre. Eso se aplica en este tipo de problemas cuando no hay un tiempo especificado. Hagamos un ejemplo. Mira qué dice. Yo tengo presente, ¿sí o no? El doble lo que tú tenías, pasado. Cuando yo tenía, pasado. Lo que tú tienes, presente. Si nuestras edades suman, presente, suman, 42. Muy bien. Listo. Empezamos. Mira qué dice la primera parte. Yo tengo, yo tengo en el presente el doble de lo que tú tenías. Dice que yo tengo el doble de lo que tú tenías. O sea, esta edad es el doble de esta edad. Si esta edad es una bolita, esto va a tener que ser doble bolita. ¿Por qué? Porque esta edad es el doble de esta edad. Esta edad es el doble de esta edad. Ah, ya. Esta edad es el doble de esta edad. Porque yo tengo el doble de lo que tú tenías. ¿Qué más dice? Cuando yo tenía lo que tú tienes. Ah, cuando yo tenía lo que tú tienes. O sea, que esta edad, con esta edad, son iguales. ¿Te das cuenta? Número uno. Yo tengo el doble de lo que tú tenías. Yo tengo el doble de lo que tú tenías. Cuando yo tenía lo que tú tienes. Cuando yo tenía lo que tú tienes. O sea, son iguales. Son iguales. Ya está. Ahora mira. Tú me preguntarás, profesor. ¿Por qué no puso X y 2X? ¿Sabe por qué? Porque si pongo X y 2X, recuerda que las sumas en aspa deben ser iguales. Entonces, si aquí pongo 2X y aquí pongo X, la suma es 3X. Y acá también la suma debe ser 3X. Pero son iguales. Sería 1,5, 1,5. Lo cual no te conviene por ser decimal. No es que esté mal. No te conviene. Entonces, profe. Ah, ya lo que me conviene es esto. Mira. Que yo ponga acá 2X. 2X. ¿Qué? O sea, que la bolita valga 2X. Y como acá hay doble bolita, será 4X. Y se sigue cumpliendo que él es el doble de él. Profesor, ¿pero por qué dices esto? Porque esta suma, con esta suma deben ser iguales. Si acá suma 6X, acá debe sumar 6X. Si acá suma 6, acá debe sumar 6. Pero como son iguales, 3X y 3X. Porque esta suma es igual que esta suma. ¿De acuerdo? Ah, esta suma es igual que esta suma. Muy bien. Ya está. ¿Qué más dice? Nuestras edades suman. Asuman presente. Este edad, con este edad, ¿cuánto suma? 42. Ah, ya. La suma. 4X más 3X. ¿Cuánto me da? 42. Ya pues, este es sencillo, ¿no? 7X igual a 42. ¿Cuánto vale aquí, muchachitos? Te escuché. 6X vale 6. ¿Pero qué me piden? ¿Qué edad tenemos cada uno? O sea, ¿qué edad tengo yo? ¿Y qué edad tienes tú? Y eso es muy sencillo, porque tú ya tienes el valor de X. ¿Qué edad tengo yo? Yo tengo 6 por 4, 24. Recuerda que aquí vale 6. 6 por 4, 24. ¿Qué edad tienes tú? 6 por 3, 18. Ahí está. ¿Qué edad tengo yo? 24. ¿Qué edad tienes tú? 18. Y eso sería la respuesta a este ejemplo. Veamos otro ejemplo con el tiempo no especificado. Veamos otro ejemplo. Mira, ¿qué dice? Alex le dice a Noemí. Alex le dice a Noemí. Yo tengo el triple de la edad que tú tenías cuando yo tenía lo que tú tienes. Pero cuando tú tengas lo que yo tengo, la diferencia en nuestras edades será 20. Muy bien. Ya, si te das cuenta, al evaluar las palabras, hay pasado, presente, futuro. ¿Usted cómo se dio cuenta? Es que ahí dice, Alex le dice a Noemí. O sea, Alex le habla a Noemí y le dice, yo tengo, Alex, yo tengo el triple de lo que tú tenías. O sea, Alex tiene en el presente el triple de lo que Noemí tenía en el pasado. Alex tiene el triple de lo que Noemí tenía. Si Noemí tenía X, Alex tiene 3X. Porque dice, yo tengo el triple de lo que tú tenías. Pero sigue leyendo. Cuando yo tenía, dice Alex, cuando yo tenía lo que tú tienes. Cuando yo tenía lo que tú tienes. Cuando yo tenía lo que tú tienes. O sea, estos son iguales. Cuando yo tenía lo que tú tienes. Ahí está. ¿Te acuerdas que dijimos en la teoría que esta suma con esta suma son iguales? Claro que sí. Mira, si acá suma 4X, acá suma 4X. Pero como son iguales, 2X, 2X. Y se cumple. 4X, 4X. ¿Qué más? Pero cuando tengas. Alex le dice a Noemí. Noemí, cuando tengas. ¿Qué dice? Cuando tengas lo que yo tengo. Cuando tengas lo que yo tengo. Cuando tengas lo que yo tengo. O sea, 3X. Cuando tengas lo que tengo. Pero un momentito. Esta suma, con esta suma, ¿cómo son? Iguales. Si acá suma 6, acá debe sumar 6. Entonces, él debe ser 4X para que las sumas sean iguales. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué más dice? La diferencia de nuestra sea es será. Ese es en el futuro. En el futuro, la diferencia será. Alex, 4X en el futuro. Noemí, 3X en el futuro. Esa diferencia será. ¿Cuánto dice? 20. Será 20. 4X menos 3X queda X igual a 20. ¿Correcto? La pregunta es, ¿qué edad tiene Alex? Alex tiene en el presente 3X. O sea, 3X por 20. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, eso nos sale 60. O sea, ¿qué edad tiene Alex? 60. Veamos ahora el caso cuando participa la edad, el año de nacimiento y el año actual o de referencia. O sea, tres cosas. Participa la edad, el año de nacimiento y el año actual o también conocido como referencia. Ya mira, tenemos aquí un ejemplo donde voy a explicar que se cumple. Pero esto es algo común que tú debes conocer. ¿Qué problema? Mira, si la persona, tú sabes su año de nacimiento, si tú conoces su año de nacimiento, digamos año de nacimiento, a n. Y si tú a ese año de nacimiento le sumas la edad, lo que te va a dar, ¿qué cosa es? Es el año en que se está dando el problema, al cual se le llama año actual o año de referencia. Si al año de nacimiento le sumo la edad, esa suma me va a dar el año actual, el año en que estamos, o también conocido como año de referencia. En esta ocasión, si tú lees bien, dice, una persona nacida en 1900 B.A. Ahí hay un nacimiento, 1900 B.A. ¿Correcto? Ahí dice. Cumplió, está hablando de edad, en el año 1900 A.B.A. más B años. Y acá hay que razonar. Cumplió en el año 1900 A.B.A. más B años. Su edad es A más B. Su edad es A más B. Pero esta edad lo cumplió en el año de 1900 A.B. Este año vendría a ser el año actual. Al año donde está cumpliendo edad o años, eso es el año actual. O sea, el año actual sería el 1900 A.B. Mira, hemos descifrado. El año de nacimiento, 1900 B, ahí dice. Y su edad es A más B, pero en este año. Entonces, la suma de esto tiene que dar exactamente B. ¿De acuerdo? Ahora mira. Si tú y yo descomponemos polinómicamente, ¿qué tenemos? Esto es 1900 más B.A. Pero B.A. descomponiendo polinómicamente es 10B más A. Más el A más B, que ahí lo tenemos, igual acá. Igual, 1900 más AB, que al descomponer sería 10A más B. Ya está. Ahora simplemente veamos lo que podemos cancelar. 1900 con 1900. Date cuenta. Este B con este B. Ahora, ¿qué tendríamos? Vamos a ver. Nos quedaría 10B. 10B igual a A más A, 2A. Pasar a estar a 10A sería 8A. A más A, 2A. Pasar a estar 8A. Saquémosle la mitad. Mitad, mitad. ¿Qué tenemos? Tenemos que 5B es igual a 4A. Tenemos que 5B es 4A. De aquí tú puedes deducir el valor de A y el valor de B. ¿Por qué? El valor de A y el valor de B. ¿Por qué? Porque B es a 4 como A es a 5. Y como se trata de cifras, no puede ser más de 9. Entonces, B tiene que ser 4. Perdón. B tiene que ser 4. Perdón, perdón, acá la emoción. B tiene que ser 4. Y A tiene que ser 5. O sea, ya tenemos el valor de B y el valor de A. Con eso, podríamos conocer el año de nacimiento. Por ejemplo, podría decir que nació en qué año. Bueno, en 1900 BA, o sea, en 1945. Ahí nació. Nació en 1945. Ahí nació. Puedes hallar su edad, que cumplió, pero suficiente con el año de nacimiento. Por eso, a pesos no piden, pero te sirve. Porque mira la pregunta. Mira la pregunta que nos hace. ¿Qué edad tuvo en 1950? Si nació en 1945, ¿qué edad tuvo en 1950? Es obvio y evidente que la respuesta será 5 años. ¿Qué edad tuvo, chiquitos? 5 años. Porque si nació en 1945, ¿qué edad tuvo en 1950? 5 años. Así de simple se plantea este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a revisar los problemas. Gracias. Gracias.